Siempre recuerda iglesia, las palabras de Dios son veraces, yo creo que la actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina de Dios la traerá cumplimiento, si uno puede mirarla de la manera correcta. Pero recuerden, esta ha sido mi regla en la vida, me he esforzado por cumplir esto, sinceramente tengo que ver si es la voluntad de Dios o no, que entonces sé que es la voluntad de Dios. La siguiente cosa es mi objetivo y mi objetivo en hacerlo, entonces si es la voluntad de Dios y mi objetivo es el correcto y tengo el motivo correcto, tengo fe que se cumplirá. Pues primeramente es la voluntad de Dios y yo tengo y mi objetivo es glorificarlo a Él y mi motivación es darle toda la gloria a Él. Ven, así que no hay motivación egoísta en eso, si usted tiene alguna motivación egoísta, eso no funcionará. Si el objetivo es ganar dinero o algo, pues usted nunca tendrá éxito. Y si trata de hacer algo fuera de la voluntad del Señor, pues para empezar no funcionará.